Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, afirmó que el Banco Central tiene los niveles más altos de su historia, superiores incluso a los de antes de la pandemia del COVID-19, la economía del país se está recuperando, el déficit es menor que el proyectado. Abinader habló este lunes en la noche en otro programa de la serie Estamos Cambiando, efectuado en esta oportunidad, con motivo de los cinco meses de gobierno, los cuales se cumplieron el sábado último. Respondiendo a preguntas de profesionales de distintas áreas, recordó que la pandemia ha creado las crisis económicas más fuertes del último siglo, no solo en la República Dominicana, sino también en el mundo. Señaló que el actual gobierno recibió el pasado 16 de agosto las arcas del estado vacías con un déficit de 26 mil millones de pesos, lo que obligó al gobierno a buscar financiamiento. Dijo que gracias al estímulo a sectores productivos, tales como el industrial, el de las zonas francas, la construcción y el comercio, ha habido una recuperación económica y solo está pendiente el de turismo, bares, restaurantes y el de las actividades artísticas. Y en los últimos días, el gobierno anunciará medidas en su favor. Resultó a la población a tener esperanza en la recuperación del país tras las medidas sanitarias y económicas adoptadas frente al COVID-19. Resaltó que el gobierno trabaja con honestidad, eficiencia y transparencia y planificación en cada sector donde atiende low rente sin olvidar lo importante. Resultó que el país saldrá de la crisis con un sistema de salud mejorado. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.